Barcelona anuncia el bombazo, Jules Kunde llega a sus filas y lo hace a cambio de esta cantidad y así le han ganado este fichaje al equipo de Chelsea. Además, este futbolista de Chelsea es ofrecido directamente a Real Madrid, el alemán podría llegar al equipo merengue a su delantera. El equipo de Atlético de Madrid ha confirmado un nuevo refuerzo, la lesión de Paul Pogba al parecer es más grave de lo esperado, podría perderse el Mundial y esto es lo que han dicho hasta el momento. Napoli busca dos refuerzos y estas son las 7 noticias más importantes del día. Amigos, comencemos a repasar toda esta información. Se confirma el nuevo fichaje de FC Barcelona, parecía un rumor después se iba agarrando cada vez más fuerza, pero hasta ahora se ha hecho 100% oficial. El defensa central francés Jules Kunde se viste de blaugrana y esta misma mañana ha sido presentado con el equipo. Se hizo 100% oficial y la cantidad es de 50 millones de euros. A pesar de que el equipo de Chelsea ofrecía una cantidad mayor, el propio futbolista es el que ha elegido al equipo blaugrana y ha preferido llegar a este gran proyecto. Así se confirma al 100% este nuevo fichaje del equipo. Las cosas para Cristiano Ronaldo no han salido nada bien en este mercado de traspasos. Y es que el futbolista no pudo llegar a un acuerdo en una reunión que tuvieron el día de ayer entre el portugués y Eric Ten Hag. El club quiere retener al portugués mientras que el comandante desea salir a un club que juegue la UEFA Champions League. El jugador entrenará con el equipo mientras se encuentra una solución a su problema. Esto lo han asegurado desde Inglaterra. Vamos a ver qué es lo que pasa. Las cosas podrían terminar dándose y el bicho al parecer de momento no ha podido llegar a un acuerdo. El equipo de Chelsea quiere frustrar dos grandes fichajes que tiene todavía en su lista Fútbol Club Barcelona. En este caso son los de sus defensas, el futbolista César Aspilicueta y Marcos Alonso. Ambos futbolistas están cerca de llegar al equipo blaugrana. Aunque ya cerraron a Jules Kounde, siguen en su proyecto. Pero al parecer Chelsea no los dejará salir en este mercado. Todavía puede ampliar sus contratos por una temporada más debido a una cláusula, por lo que al parecer no los dejarán salir y se tendrán que esperar hasta 2023. Esto lo aseguran desde Inglaterra. Ofrecen un gran futbolista al equipo de Real Madrid y en este caso que llegaría desde el equipo de Chelsea. Hablaríamos sobre el delantero centro alemán Timo Werner. El futbolista ya se convierte en una opción para el equipo merengue. Según cuenta Defensa Central, si logra concretar la venta de varios jugadores y la operación no exige un gran desembolso por el alemán, el club lanzará sus redes sobre este futbolista. Vamos a ver qué es lo que pasa. Es una opción interesante que en su momento ya lo querían cuando jugaba en Leipzig y por esto se lo querrían llevar además a un bajo costo. Las cosas para Paul Pogba empeoran. Hace unos días se sabía que no jugaría contra Barcelona por una lesión. Pero al parecer esto será más grave de lo esperado. El futbolista ha sufrido una lesión en el menisco lateral de su rodilla derecha. Pues al parecer esto significa que tendrá que ser operado el futbolista y desde la Gaceta de los Port lo aseguran. El futbolista en caso de ser operado tendría una rehabilitación muy larga, lo que podría dejarlo fuera del Mundial de Qatar 2022 y obviamente el inicio de la temporada con la Juventus. Muy malas noticias, aún falta confirmación. El equipo de Napoli no se quiere quedar atrás. Y bueno, aseguran que el cuadro ha acordado la llegada del arquero brasileño Neto. El arquero que se encuentra en FC Barcelona con información desde el diario Sport. Y bueno, como es bien sabido, este equipo ha tenido la salida del colombiano David Ospina, por lo que es una de sus principales opciones para refuerzo. Y en la defensa central ya han logrado cerrar al recambio de Calidú Coulibaly. En este caso llega desde Fenerbahce, el de Corea del Sur. Estaríamos hablando del futbolista Kim Min Jae, quien les ha costado 18 millones de euros. Ya para terminar, el equipo de Atlético de Madrid cierra a su nuevo refuerzo en el lateral por derecha y a su tercer fichaje en este mercado de traspasos. Hablaríamos sobre Nahuel Molina, el argentino lateral por derecha de 24 años. Firma con el equipo. Llega desde Italia para ser exactos desde Udinese por la cantidad de 20 millones de euros. Además, firma un contrato por cinco temporadas, es decir, hasta 2027 con el cuadro colchonero y así se ha confirmado al 100% su nuevo refuerzo en la defensa. Vamos a ver qué tal le va y esta mañana fue totalmente presentado con el equipo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.